esto es un clic hacia lo loco y donde voy a poner pescados en el río nada más bueno en el mini laguito que he hecho y pues hola hola a todos los que teniendo este gameplay y estamos de vuelta en un vídeo del minecraft pues lo típico el día de hoy vamos a usar la netherite toda la que tengo porque es hora de hacer más herramientas más armaduras en caso de emergencia y bueno más que todas las herramientas para poder minar muchísimo tengo hay unos cuantos de nera y cocinando así que sin nada más que decir dentro del vídeo aunque ya estamos dentro del vídeo pues ya se cocino mi netherita en total tengo 50 muy poco necesito más el oro que se siga cocinando y pues la netherita a conseguir más aún y el siguiente paso pues será conseguir las herramientas correspondientes las que me interesan van a estar en el inventario las que no puede se puede ir un poco a la chingada si no mal recuerdo una maldición no se puede quitar puedo quitar los encantamientos menos la maldición ahí está lo que yo dije pues pico maldito se queda y pues al final estas son todas las herramientas que me quedaron como ven solamente cuatro necesito seis en total tres y tres o sea tres de ese toque de seda y tres de fortuna así que habrá que comprar más herramientas por lo visto y faltaría solamente una en fin me falta una pala por así decirlo y pues las herramientas se quedan ahí así que es hora de comprar herramientas pero vamos a ver si se consideraron mis 16 bien tengo más netherite les voy a enseñar cuánto tengo tengo esa mínima cantidad necesito más netherite en total tendría 17 con esto así que falta falta más aún falta bastante más y pues aquí me ha ido comprando cosas más que todo lo que necesito comprar ahora son herramientas para qué quiero las herramientas por simple voy a comprar las que me faltan tanto de la pala como lo que sería el pico de diamante aquí tengo un señor aldeano dios mío aquí tengo un señor aldeano que me vende esas cosas por un precio muy bajo como ven una esmeralda me parece un trato justo y un trato bastante bueno y pues después de mucho tiempo es obviamente después después y bueno después de dejar esta cosa por mucho tiempo vamos a ver cuánto me ha dejado espero que un millón a bueno un poquito muy poquito o sea la granja funciona pero es un poco miserable pero esto va a servir brutales me va a servir bastante así que ni tan mal a seguir eliminando netherita más hermoso que llevarse la pólvora igual hay mucha pólvora aún así podría ser más pero me conformo con está tampoco como que quiera vaciar todo el nether quiero quiero así que está bien la cantidad es suficiente aquí me tienen que voy a aquí me tienen que va a fabricar cohetes de tnt todo un poco tengo recursos para fabricarlo así que no me preocupa en parte malgastarlo todo lo primero va a ser la de tnt nada más hermoso que esto de mire 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 un stack un stack y podrá activar 39 más bueno 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 me está bien está bien y yo diría que un stack más sí un stack y tomás y ya está el papel donde tengo papel por aquí no tengo papel aquí tengo papel pero necesito más papel la granjita de caña siempre tiene papel y aquí tengo un montón de caña voy a llevar un montón también y ya casi lleno mi chulker de cohetitos así que ni tan mal tal vez crack temas tnt y más cohetes lo normal me sobra pólvora así que eso haré este es un lugar que tengo tiempo que no usaba y tocará usarlo ahora para encantar obviamente pues necesito encantar lo primero es sacar a este perro después le vete un espadazo y lo mato de un solo cosa que no quiero lo segundo a encantar herramientas desencantar en fin herramientas que me sirvan y que no pues las tendré aquí así que como siempre un corte y vemos lo que me queda y la primera herramienta está hecha sedozón se va a llamar rompibilidad ya tengo que ser eficiencia 5 nomás le falta reparación cosas que ya conseguiré así que ni tan mal empiezo muy bien con las palas espero ser así todo rápido para que no me demore tres años en hacer esto y pues me quedé sin experiencia tendré que conseguir más experiencia así que aburrido he vuelto así consigo experiencia rápido fácil y sencillo y bueno al final me quedaron estas herramientas muy pocas necesito una pala más y necesito un pico más así que dentro de todo no estuvo tan mal conseguí armar una herramienta chetada y listo es todo lo que quería vamos a continuar bueno voy a continuar con esto y me traje todo acá a la zona de los aldeanos creo que lo tendría muchísimo más ordenado los libros que están ahí los encontré tres de rompibilidad y dos de reparación aquí comprar lo que me falta nada más y ya está como ven les he comprado estos desquiciados este que está aquí me vende pues lo que quiero se los compro y ya está y así es el con todos los libros y me termino armando otro pico de estos con toque de seda y pues habrán paso a la primera pala chetada que se merece su upgrade a nederita para saber que esta termina segunda pala chetada esta es la de fortuna como ven tiene todo y no más le falta lo que sería hacer la nederita y ya está y pues aquí voy a mejorar las palas a lo que sería nederita para saber que estas ya están pues 100% hechas y que no les hace falta nada absolutamente nada y bueno que es esto Jampar porque tienes cuatro zombies aldeanos necesito más aldeanos más que todo para hacer la espada me hacen falta encantamientos y pues por así decirlo necesito más libros así que aquí voy a conseguir las cosas que me faltan voy a curar a todos los zombies aldeanos y ya está de aquí el episodio cambia su rumbo y ahora también terminaré el trading hall seguramente porque no sé creo que va a tener mala suerte y no me va a salir lo que yo quiero en fin cámara rápida y pues aquí tenemos al primer desquiciado por así decirlo con profesión me da eficiencia cuatro no está tan mal lo lo pienso agarrar pero así voy a estar hasta encontrar una eficiencia cinco así que Ni tan mal, de aquí pues Nada más eso, les voy a enseñar cuando consiga el aldeano Porque no les voy a enseñar como los consigo uno por uno Porque sería demasiado largo el video Y no quiero eso Aquí me salió el segundón de estos que tienen profesión Y vean, tiene espina 3, no tengo espina 3 Por ende, pues me llevo el libro Bueno, conseguí un tercer aldeano Aquí, este me da respiración 3 Tampoco lo tengo, así que me lo llevo Para ya tener este encantamiento en lo que sería El Trim Hulk, solo me falta este Y pues me acaba de salir un gran encantamiento Uno que quería que saliera A Porreo 5 Este encantamiento me sirve para hacer pedazos al Guidera Así que, sí o sí lo voy a comprar Ya que de ley que no lo tengo Dudo mucho que lo tenga por acá Y si lo tengo, pues no lo compro Así que simplemente cambio de... El primer pico perfecto que voy a tener Así que... Le pongo el encantamiento Y transformarlo en ahorita, listo El primero, el primero, el primerito Debido a que no me salen los encantamientos que necesito Por así decirlo, los que me faltan He conseguido dos de estos de aquí Así que... Simplemente los transformo Y pues veo que le salen encantamientos Ojalá salga lo que quiero ya, de verdad Ya llevo mucho tiempo aquí Tratando de conseguir encantamientos Conseguí otro que no tenía Agilidad acuática Así que me lo compro Lo normal Y pues gente Salió el que estaba buscando Uno de los dos que estaba buscando Eficiencia 5 ha salido Así que el de eficiencia 4 Lamentablemente va a morir Porque no lo necesito Y ya no me sirve Y pues bueno Acabo de quedar con una cara de bobo Una cara de mongolo increíble Este es el de agilidad acuática ¿Verdad? Miren lo que le salió abajo Eficiencia 5 Ustedes vieron que fue como el tercer aldeano que saqué O bueno, uno de los últimos que he sacado Pero estuve una hora más buscando esta mierda Sin querer lo tenía O sea, qué suerte la mía Por Dios Bueno, tendré que sacrificar a este aldeano Por ahora no Hasta que consiga otro encantamiento Así que bueno Es que qué buena suerte, ¿no? Si a veces Por eso tengo que siempre gradearlos cuando los tengo Tengo que gradearlos de una De one Y pues me salió un aldeano con una maldición Me lo va a llevar No sé para qué Pero quiero la maldición Este es el de De eficiencia Así que me lo va a llevar Segunda pala chetada Que acabo de conseguir Estoy verificando el nombre Pero bueno Ya es la segunda pala chetada Así que ni tan mal Segunda palita chetada Ni tan mal Otro pico chetado Y ya solo falta Ugradearlos a nederita Y después lo que toca Ugradearlos todos a nederita Para saber que ya están Pues finalizados Ahí va otro Y ahí va No Este no es Acá está Y aquí va el primer pico Ay, en fin Cada día más cerca De esto Por fin terminar esta vaina Y falta Falta más aún Otro pico chetado Con sequito Con sequito Cada vez son menos Y de nederita Finalizado el piquiño El piquiño Bueno, ahora necesito espadas Llamas después las armaduras Pero por ahora vamos Por las espadas también Y pues gente Es hora de hacer algo Que quería hacer Desde hace mucho tiempo Pero De verdad De verdad me da una pereza Hacerlo ¿Por qué? Porque no pensé Que se podía Pero si se puede Un bechero Con irrompibilidad Y reparación Para seguir explotando El neder Pero bueno Ay, ni tan mal Por fin cumplido Mi sueño Ahora me falta Una tijera Una tijera Y pues bueno Ya conseguí otro pico chetado Así que Ejejeje Falta la inframundita Esta vez voy a dejar Todo el paso seguido No sé por qué Pero no quiero dejar Ahí está Ahí está Y los de Fortunin Están completados Faltan los toques de seda Nomás Otro pico chetado Aquí tenemos El otro pico chetado Me faltaría Uno nomás entonces Y completo Todos los picos Ejejeje Bueno Cosas por decir Soy tonto Y no grabé los click Del click Del último pico Pero Tengo que encantar Espadas ahora Así que Vamos a ver Si al menos me sale Algo bueno aquí Y pues debido A que fue un fracaso El hecho de ¿Cómo sería la palabra? Un fracaso Las espadas Encantarlas Pues vine acá Con los aldeanos No desmiento Llevo dos horas seguidas Tratando de que me salga Afilado He estado inclusive Pensando en hacer Un directo En el cual Esté yo aquí Moviendo la palanquita Hasta que me salga Afilado 5 Ya Ya ha sido algo Una catástrofe enorme No me ha salido Ni afilado uno O sea En dos horas Dándole ese botón De ahí Y nada Aquí voy a seguir A ver si la idea Del directo La termino haciendo Pero es lo que se me ha ocurrido En serio Ay de verdad Que quiero llorar Que no miento Una hora después De grabar el último click Y me salió Me salió Por fin O sea Lo guardo de una De una Ay Pero es que Que sufrimiento Tres horas aquí Tratando de sacar Esta mierda Al final salió Uff Ojalá No te mueras Aldeano de mierda De verdad Y pues Solo por ser este desgraciado Voy a enseñarles El proceso De como los muevo De aquí Primero los tiro Ahí en el carrito Luego más seguro Que esto está apagado Para que así El carrito El drive Se quede ahí Una vez el drive Se quede ahí Espero que se transforme En zombie Se transforma en zombie Tengo que Por así decirlo Destransformarlo de zombie Aldeano Y ya con esto Me hace el descuento De esmeraldas Ni tan mal Que suplicio Pero Ay Dios mío Me olvido de prender la palanca Primero se prende la palanca Esto ya lo hice Lo demostró en un video Y todo eso Y Ay si Váyase para allá Váyase para ese lugar Y esto Oficialmente Terminado El trading hall Sin querer Lo he terminado Así que Una tarea menos En la lista Faltan unas cuantas más Ya las terminaré Estoy seguro Bueno Vean mi inventario Es magnífico Mi inventario Tiene todos esos libros Todas esas espadas ¿Por qué? Porque esto es lo que le voy a meter A cabrón en las espadas Así que Vuelvo un segundo Y por si se preguntaban ¿Cómo encantan las espadas? Pues uno por uno Le voy a meter un encantamiento Luego pues Las voy mejorando así Uno por uno Y ya está No hay más misterio Ni más magia Eso es todo Prácticamente Así que Sigo Y bueno Las antigüedas son las espadas Con aporreo Así que Vienen las otras Y filo arrollador Será el nombre Que van a tener Las otras espadas Así que Son dos espadas Ni tamaño Y pues de mi parte Este sería Ay me equivoqué Este sería La última herramienta Que consigo Ugradear a nederita Faltan las palas Faltan las armaduras Así que Ya falta muy poco Para terminar esto Y ahora vine a poner armaduras Lo último que me falta Y ya para ir cerrando Este videito Que creo que Sí, sí es un poco largo Y pues no tenía pantalones Así que vine acá Porque sabía que acá Había bastantes pantalones Y pues Uff Maldición Qué desgracia Pero bueno Vamos a la parte Que nos interesa Chetando las armaduras Así que esto es más complicado Panta armadura Nombre bastante ingenioso Bueno Lo primero que comprete Fueron unos pantalones Y aquí está La última herramienta Por fin Completado Y terminado Y ahora sí Puedo dar por terminada Las palas Por ende Las herramientas Chaito Y pues es gracioso Porque otra vez Me olvidé de grabar Los clips De la armadura Así que Qué buena suerte La mía Pero bueno Es lo que tiene El ser idiota Me había olvidado De este encantamiento Y pues sí Este encantamiento Es uno de los que me falta Para los pantalones Así que A ponérselos ahí Y pues ahora es evidente Que sí puedo decir Pantalones perfectos Ahí está Todos los encantamientos Que se pueden tener Lo mismo con el otro Pantalones perfectos Todos los encantamientos Que podía tener Así que Los pantalones Ya están terminados Y pues otro encantamiento Que me faltaba Era en el casco Al fin y el agua No lo tengo Pero ya lo conseguí Relativamente sencillo Pero es algo Que me falta tener En el trading hall Y pues lo más difícil Lo segundo más difícil Los cascos Los primeros Encantados Me faltan los segundos Que ya estoy a nada Terminarlo Que es un problema Que es un problema Que tengo con mis botas Y pues las botas No van a quedar Todo completas Faltan dos encantamientos Pero Peor es nada Así que la armadura Está terminada Ya casi Y por fin Este video También está terminado Y pues bueno Estoy aquí Con mis dos ayudantes Estos son ahora Mis ayudantes Si Aquí Es Primera vez que Creo que me despido De la cocina De la casa Pero Tiene nada más Que decir Nos vemos En el próximo video Que no sé qué haré Tengo ciertos planes Pero A ver si los hago En fin Nos vemos en la próxima Chao Chao